Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti o Miguel, como todos lo conocemos. El Arcángel dice que sigas tu intuición. Él te está guiando por el camino de la libertad. Te está guiando por el camino del éxito. Él quiere que tomes un momento, que empieces a amarte más a ti mismo y que empieces a dejarte guiar. Él va a ir dejando señales divinas para que tú entiendas que no estás solo y también para que entiendas que Él va a liberarte. Él dice que no estás atado y que Él va a liberarte de lo que tú sientas que estás atado. Él dice que estás literalmente liberado, que eres amado, que no tengas que tener miedo y que no van a haber límites en tu vida como las tuviste. El Arcángel dice que dejes el miedo, que Él va a ayudarte, que Él ha escuchado tu oración y que Él sabe que tú confías, que tienes fe y que amas de verdad. El Arcángel dice que tus pensamientos y sentimientos van a ser limpiados, que todo aquello que es tóxico va a ser removido y que tú vas a ser lleno de amor en tu vida. Él indica, es cierto que la vida de un ser humano tiene que pasar por transiciones, pero con confianza y fe se hace más fácil. Aquí veo que tú vas a tener más fuerza, el entusiasmo va a volver a tu vida porque tú has perdido el entusiasmo de muchas cosas y vas a descubrir la esencia de lo que realmente te hace feliz. Lánzate a una nueva aventura y realmente a abrirte a cambios. Vas a recibir, después que tuviste algún tipo de pérdida, vas a tener abundancia. Aquí veo que estás guiado para establecerte. Veo que has tenido un despertar del alma y has tenido situaciones donde tú sientes que tu familia tambalea, donde ha habido pleitos y contradicciones. O hay alguien que simplemente no ha querido cambiar, ha causado problemas y tú has sentido mucha angustia. Alguno de ustedes tiene un hijo que se rehúsa a cambiar o que tiene una situación muy difícil y tú has orado por esta situación que mejore. También es posible que la familia haya tenido problemas económicos. Yo veo que tú vas a descubrir la forma de salir del estado de conciencia de pérdida y vas a empezar a implementar amor. Yo veo que si te preocupa al tener una familia, va a haber una revelación donde alguien va a expresar los deseos de formar una familia contigo. Veo también estabilidad y alegría. Tú vas a recibir un mensaje importante. Es posible que también hayas estado pidiendo por tu pareja para conseguir trabajo o para que ustedes cambien de estatus en el área financiera. Viene una comunicación donde yo te veo grandemente ocupado, pero también grandemente remoderado. El arcángel dice esas deudas van a ser pagadas y tu vida va a ser suelta. Ahora bien, como tú actúes de ahí en adelante, cuando la bendición llegue a ti, es algo personal. Yo te bendigo, yo te suelto, yo te ayudo. Te van a liberar de deudas y de problemas. Ahora bien, tú recibe y confía.